La conocí en un bar del centro Llevaba un abrigo de piel y el pelo suelto El local cerraba pero nos dejaron dentro Bebimos tanto que perdimos el conocimiento Cuando me dieron la cuenta el cora me dio un vuelco En mi bolsillo solo había cuatro euros sueltos Ella sacó la cartera y pagó el resto Yo no sabía cómo agradecer el gesto Mierda, yo soy un caballero Quisiera pagarlo pero no tengo dinero Me acercó a los labios, parecían fuego Dijo Dani, no sé ni quién eres pero creo que te quiero Yo vivo a unas tres manzanas de aquí Si quieres pásate y me hablas más de ti Solo si quieres pero algo te voy a decir Hace tiempo que nadie me sonrojaba así Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella fugaz Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Uh, todo fue rápido, rápido Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más No sé si es la borrachera o es el calentón Pero creo que este puede ser mi gran amor Le agarré fuerte del culo, le dije ámelo Hasta que acabe la noche, hasta que salga el sol Mierda, me estoy confiando demasiado Descarado, metiendo mano en el portal Lo que digan los vecinos ya me da igual Avísales de que pronto me conocen tan Y ahora ámelo, rollo Camerón Quiero una peli de cine en esta habitación No creo lo que dices, pero no del todo Aunque contigo me apetece creérmelo Tiene pinta de ser la niña de papá A él le gusta el chico, calla, que no tiene na' Pero como me lo hace, me da que pensar Al igual toda la vida la han tratado mal Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella foca Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella foca Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Está cómoda, está confiada Se siente una reina en lo alto de la cama Me baila y me baila, me agarra la cara Sé que de verdad lo dice en su mirada Está cómoda, está confiada Se siente una reina en lo alto de la cama Me baila y me baila, me agarra la cara Sé que de verdad lo dice en su mirada Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella foca Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Uh, todo fue rápido, rápido Como una estrella foca Uh, todo fue mágico, mágico Vamos a mirarnos más Me baila y 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 me